A las 12 del mediodía en el Monumento a la Revolución, se llevó a cabo el Flash Mob Bienal de Sevilla, organizado por la productora Acais Chindos. Estamos festejando la número 20 Bienal de Flamenco de Sevilla, y por supuesto que aquí en México hay muchísimo flamenco, y estamos celebrando el Flash Mob oficial de la Bienal de Flamenco de Sevilla, que lo estuvimos haciendo estos días aquí, ensayando durante muchos días, para que salga bien. Además de México, en otros países se celebra el mismo evento, para que se crea un video y se reafirme al flamenco como un espacio abierto para aficionados, estudiantes y demás que no conocen límites geográficos. Este video va a ser parte de un gran compendio de videos de muchos países de Latinoamérica, como Paraguay, Ecuador, Panamá, México, Estados Unidos, Paraguay, Argentina, que van a participar en este Flash Mob a nivel mundial, que en este caso la productora Acais Chindos está promoviendo y está organizando en el continente americano. Con información de Mara Martínez e imágenes de José Luis Leone, Notimex.